Has pensado en ese lugar Yo he intentado regresar He buscado sin parar Donde sabes el camino recorrido que olvidé Es lo mismo allá o aquí Te apareces y te vas Cuando quieras puedes ver Lo que tengo aquí guardado Lo he cargado para ti Hoy te vi Hoy te vi Hoy te vi Y tú sabes volver Yo te sigo sin ver Vamos ven te haré volar Bajo el cielo que es el mismo cuando estás cerca de mí Hoy te vi 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 Hoy te vi